Tigres denunció que la afición purépecha hizo caso omiso a las recomendaciones y campañas para poner freno al grito homofóbico que suele escucharse en los estadios mexicanos en cada despeje del portero rival. En redes sociales, la directiva felina exhibió a los asistentes al Estadio Morelos, quienes insultaron a su arquero, el argentino Nahuel Guzmán, cada vez que éste realizaba un despeje desde su puerta. Cabe recordar que la afición de Tigres erradicó el grito en su estadio y se respeta a los porteros visitantes, en lugar de agredirlo verbalmente con el tristemente célebre grito, se escucha a todo pulmón un Tigres, cada vez que el cáncerbero rival pone en juego el esférico.